Bienvenidos una vez más a mi canal, iOS 17 beta número 3 salió hace algunos días y sinceramente me he dado cuenta que el rendimiento cada vez está mejor, mejor y mejor en este vídeo vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento y también una pequeña prueba de batería Bien, iniciamos el vídeo con 100% de batería Vamos a mirar aquí en las fotos que tengo una captura de pantalla cuánto me pesó iOS 17 beta número 3 869,5 megas, sinceramente no es un tamaño bastante grande, es una actualización bastante pequeña No he hecho vídeos sobre novedades porque esa actualización es más que todo como para solucionar algunos errores Aquí mismo vamos a mirar de una vez el puntaje que tenemos en Geekbench Esta fue ya con la beta número 3, tenemos para el single core 1749 y para el multicore 4112 Vamos a compararlo ahora con la beta número 2, esta es la beta número 2 de iOS 17 aquí mismo en el iPhone 11 Anteriormente teníamos para el single core 1786 y para el multicore 4035 Así que como pueden ver con esta beta número 3 nos ha subido bastante principalmente en el multicore Y ahora vamos a ver la beta número 1, así que como puedes ver entre la beta número 1 y la beta número 2 no hay mucha diferencia Pero con la beta número 3 si se nota un poco más Entonces iniciamos con 100% de batería, todas las aplicaciones están cerradas Para el próximo vídeo también lo voy a hacer con el iPhone XS Max y después con el iPhone XR A ver si también nos mejora el rendimiento o la batería Vamos a empezar entonces con Snapchat, todas las aplicaciones están actualizadas a sus últimas versiones Vámonos ahora con YouTube, hasta el momento todo muy rápido como pueden ver, todo bastante bien Recordemos que tenemos 4 GB de memoria RAM, ahora más adelante vamos a ver como funciona la multitarea Vámonos ahora con Facebook, si de pronto se cierran algunas aplicaciones o algo así Pues más adelante lo vamos a ver, vamos a dejarlo por aquí en alguna página de estas Vámonos ahora con Instagram, el rendimiento anda muy bien, las aplicaciones andan abriendo muy rápido Vámonos ahora por aquí a los Reels Fíjate que los Reels de Instagram funcionan mucho más rápido que los Shorts de YouTube Vámonos ahora con Twitter, fíjate nada más lo rápido que abre Vámonos ahora con Twitch Bien, vamos a dejarlo por aquí Vamos a abrirnos algún perfil de estos, vamos a dejarlo ahí Aquí en Twitter hagamos exactamente lo mismo Vámonos ahora con Speaktest Bien, vámonos ahora con TikTok En este momento ya se está empezando a poner tibio No se está poniendo muy caliente, solamente se está poniendo tibio Bien, aquí bastante bien Vamos a dejarlo por aquí en algún perfil de estos Vámonos ahora con Tumblr Y todo bastante rápido Vámonos ahora con Netflix Bien, como puedes ver anda muy fluido Vámonos ahora con Spotify Vámonos ahora con Amazon Fíjate nada más lo rápido que anda iOS 17 es una de las mejores actualizaciones que yo he probado Vamos a dejarlo ahí Vámonos ahora con eBay Si tú ya tienes iOS 17 instalada en tu dispositivo Déjame saber a ti cómo te va Así también vamos a guiar un poquito a las demás personas que de pronto estén un poco indecisos en instalarlo Vámonos ahora con Mercado Libre Bien, vamos a dejarlo por aquí en alguna publicación como siempre Ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas Vamos a mirar la batería Seguimos con 100% de batería Este dispositivo lo acabo de desconectar Vamos a mirarlo aquí Entonces como puedes ver La última carga al 100% fue hace 10 minutos Y para los que se lo pregunten Tengo una condición de 100% Entonces ahora vámonos ya con algunos juegos Vamos a empezar con Temple Run 1 Vamos a ver qué tanto tiempo tardan en cargar los juegos Con este tipo de juegos muy rápido Vamos a mirar ahora la animación de inicio Bien, pues por aquí todo muy bien Vámonos ahora con Temple Run 2 Con este tipo de juegos no hay ningún tipo de problemas Los puede correr muy bien y muy rápido Vamos a darle play también Bien, vamos a dejarlo ahí Rápidamente vámonos con su VoiceOver También recordemos que este iPhone Tiene el procesador A13 Bionic Y 4 GB de memoria RAM Así que pues el procesador todavía es bastante potente Vamos a darle play A pesar de que este dispositivo sea modelo 2019 Que para algunos ya puede que esté un poco viejo Para otros puede que no Pero la verdad es que aún tiene muy buen rendimiento Y muy buena batería también Bien, vamos a dejarlo ahí Vámonos ahora con Free Fire Estamos abriendo todas estas aplicaciones Y más adelante vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado Recordemos que son 4 GB de memoria RAM Entonces vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado Y qué aplicaciones siguen abiertas También así estamos gastando un poco la batería Ya que cada aplicación está reiniciando O está cargando desde cero Y al final pues vamos a ver En cuánto nos queda la batería Bien, ya lo tenemos abierto Con este juego no vas a tener ningún tipo de problema Incluso desde la primera beta Anda funcionando muy bien Vámonos ahora con Asphalt 9 Con este juego tampoco hay ningún tipo de problema Ya lo he probado Este es uno de los juegos que más utilizo Y como te digo Sin caídas de fotograma Sin ningún problema Ralentización Nada de eso Con el juego que hemos tenido como algunos problemas Es con el juego de Car X Ya he visto varias personas que me comentan Diciéndome que no Que este juego está mal optimizado Y este tipo de cosas Porque incluso en el iPhone 12 En el iPhone 13 Como que hay caídas de fotograma Se pone un poco lento Entonces pues digamos que es el juego Bien Y listo Ya lo tenemos abierto Vamos ahora a mirar En cuánto nos ha quedado la batería Seguimos todavía con el 100% Pero pues apenas llevo unos minutos probándolo Por parte del rendimiento Como puedes ver Todo muy rápido y muy fluido Las animaciones bastante rápidas Aquí como puedes ver Ahora entonces vámonos con la mini prueba de batería Es una prueba bastante pequeña Y bastante cortica Recuerden que más adelante Cuando salga la versión oficial De iOS 17 Voy a hacer una prueba completa De 100 a 0 A ver qué tanto nos da Qué tanto tiempo de pantalla nos da Vamos a empezar entonces Primero con Subvisor Vamos a colocar una hora Aquí en el cronómetro Voy a estar jugando por una hora Y vamos a ver en cuánto nos queda la batería En ese momento Ya estamos a punto de completar La hora Y listo Como pueden ver Ya pasó una hora Desde que inicié El juego de Subvisor Vamos a ver En cuánto nos ha quedado La batería Al finalizar Lo tengo como de tener La reproducción Así que menos mal Estaba aquí pendiente Entonces como pueden ver Tenemos 88% de batería Después de estar jugando Una hora en Subvisor Que ustedes me dejarán saber Si es bueno o no Vámonos entonces Ahora otra hora Pero déjenme el cambio acá Vamos a poner El predeterminado Entonces voy a estar Otra hora jugando Asphalt 9 Y vamos a ver En cuánto nos queda la batería Recuerden que tenía 88% Y precisamente En este momento Ya pasó La otra hora Entonces vamos a dejarlo ahí Vamos entonces a ver Después de estar Dos horas jugando En cuánto nos ha quedado La batería Y ya tenemos 59% de batería Con dos horas de juego Así que esto quiere decir Que nos ha consumido 41% Vamos entonces ahora A mirar aquí En la configuración Bien Última carga Al 100% Hace dos horas El que más me consumió Fue Asphalt 9 Y Subway Surf Y Subway Surf De aquí para abajo Pues casi no los usé Dos horas 40 minutos De pantalla encendida Entonces ahora Me dejarán saber ustedes Acá abajo en los comentarios Qué tan bueno O qué tan malo Es este gasto que tenemos En dos horas Entonces ahora Como siempre Nos vamos de atrás Más hacia adelante Y vamos a ver Qué aplicaciones se han cerrado Qué aplicaciones siguen abiertas Lo que es el Asphalt Abierto El Free Fire Cerrado Subway Surf Abierto Temple Run 2 Cerrado Temple Run 1 Cerrado Lo que es Mercado Libre Abierto Exactamente donde lo dejé Lo que es eBay Abierto Lo que es Amazon Abierto también Spotify Abierto Netflix Abierto Ahora Tumblr Completamente cerrado TikTok Completamente cerrado Speaktest Abierto Twitch Twitter Cerrado Instagram Cerrado Facebook Cerrado Pinterest Abierto Youtube Cerrado Snapchat Abierto también Así que como puedes ver Después de dos horas De estar jugando Pues vemos que La gran mayoría de aplicaciones Se han cerrado Quiero recordarles Que en mi nuevo canal Tengo ya una prueba De velocidad Entre el iPhone 8 Plus Y el iPhone XS Max Con sus últimas betas disponibles Así que por aquí arribita En una tarjetica O acá abajo en la descripción Te voy a dejar un enlace Para que vayas y lo veas Terminamos el video Con 58% de batería Suscríbete Regálame un like Y muchas gracias Por ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!